Con el permiso de mis amigos, engalanando esta tarde y con un fuerte aplauso para el gran impulsor de esta fórmula, de Irma Tirado, Fernando Cucheta y Maribel Cholet, senador, muchas gracias, Daniel Amadeo. ¡Daniel, Daniel! ¡Daniel, Daniel, 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 Daniel! El 7 de julio, un compromiso, un compromiso con la dignidad, un compromiso con el cambio. El cambio es, para presidente municipal, una mujer, Irma Tirado. ¡Irma! Y como lo he dicho, no una, lo he dicho mil veces, alguien que puede ser su hijo, su hermano, su amigo, pero un luchador incansable por la gente que menos tiene, Fernando Cucheta. Vamos a trabajar para mejorar, para dignificar la vida de los mazatecos. Y por el cambio, y con el cambio, Cucheta adelante. Muchas gracias. ¡Un luchador! 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 ¡Un luchador candidata quién será nuestra presidenta municipal con ustedes la voz la presencia y el ideal de irma tirado sandoval y muchísimas gracias qué bonita fiesta espero que estemos también así el 7 de julio celebrando el triunfo de mazatlán porque esto es lo que vamos a hacer todos y todas transformar más atrás pero vamos a hacer lo que nos corresponde a cada uno vamos a trabajar muy duro y quiero decirles que tenemos un grandísimo compromiso quienes hoy somos candidatos del pri no solamente a la presidencia municipal sino también a la diputación somos gente que demostró antes de tener un cargo público que sí sabíamos para qué lo queríamos por eso no me da vergüenza decir que en esta fórmula la inmejorable presencia de fernando pucheta será para defender el nombre de todos nosotros en el congreso por eso fernando refrendamos mi compromiso mi admiración pero sobre todo soy capaz hoy sin que nada más sea discurso de pedirle su apoyo precisamente por eso porque es alguien comprometido con la sociedad sin haber tenido ningún cargo de eso se trata hoy el pri reformado cierto no senador de eso se trata que nuestro partido cuando eligió candidatos dijo voy a elegir a los mejores hombres y a las mejores mujeres irma como funcionaria que ya fui como diputada que gracias a ustedes tuve mi voto a las pruebas me remito la dignidad se lleva por delante pero la honestidad se demuestra qué es eso de que ya me toca ni que mazatlán fuera pirinola ya le toca que el botín o quiere otro cheque vamos a cambiar a mazatlán la palabra transformación no es cualquier cosa pero no se puede transformar nada más por una idea por querer hacerlo se tiene que tener el acuerdo de todos y cada uno de ustedes y para hacer un ayuntamiento honesto se necesita vergüenza quiero decirles que yo si la tengo por eso me comprometo con todos ustedes a dignificar lo que es el servicio público y también a dignificar la acción de las mujeres maestras como políticas como mujeres comprometidas con nuestra sociedad por eso precisamente porque sé que a estas colonias les falta el presidente municipal porque están dentro de mazatlán pero están muy lejos de la sensibilidad del ayuntamiento por eso carecen de la mínima presencia de los servicios dando dignidad a su vida a la vida simple y sencilla en la que ustedes lo único que necesitan es la oportunidad por eso voy a trabajar muy duro pero no voy a trabajar sola porque hay la oportunidad que ustedes nos dieron de tener de cerca a nuestros funcionarios que hoy refrenda su compromiso y no me cabe la menor duda que nos apoyará desde méxico porque él sabe lo que necesita nuestra gente por eso puedo comprometerme con ustedes porque no solamente peña nieto ya conoce del tema mazatlán sino que tenemos a nuestra gente como el senador daniela marón del cual contaremos con todo su apoyo que no les quepa la menor duda que mi compromiso y mi juramento de vida es dignificar la política porque siempre he querido este espacio voy a demostrar para que lo quiero señor senador mazatlán necesita una respuesta urgente revestir todos los canales puede estar escrito en la historia siempre y cuando haya voluntad de quien lo gobierne así es que yo le pido que usted no se eche la mano que usted sabe que los grandes acuerdos de política pueden hacerse con voluntad aquí yo le aseguro que habrá la honestidad suficiente pero que también habrá la voz de liderazgo que mazatlán necesita porque eso es lo que necesita mazatlán sus líderes del pueblo necesitamos su apoyo porque mazatlán necesita agua para crecer estas colonias profesor lo único que necesitan es la dignidad de la oportunidad que se les ha hecho mentiras y se les ha mentido los últimos años si es cierto ahí están candidatos ahora para presidentes para diputados de diputados para presidentes y ahora que quieren ser presidentes le quieren pedir al diputado pues ya no entendí porque no hicieron lo que debían en su mismo espacio pero mazatlán para crecer para darle trabajo a todos estos hombres y mujeres padres y madres de familia que lo único que quieren es dignificar su vida se necesita como le digo la voluntad de gobernar con honestidad y hacerlo no lo han hecho los últimos gobiernos que han estado en mazatlán porque han sido panistas y se perdieron en la idea de que como era obra enterrada no había quien se las aplaudiera ir más tirado a pagar ese costo me vale mazatlán necesita mazatlán necesita que se le conecte el agua porque mazatlán necesita que se le conecte el agua porque mazatlán